Música Allá viene Dayun Cinco pasos para atrás Y viva Dayun El América es campeón América campeón El otro lado va solo el Chaco El otro lado solo el Chaco Contra el área Cruza, la pelota está en el fondo Cruza, su Lo olvidó Lo olvidó Ese que veía detrás de Ricardo Pelota nuevamente cobrada La voz de Mueñoz de cabeza Gol 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 El otro lado va solo el Chaco Y viva Dayun El América es campeón Gol El América campeón El trazo El primero Bendeciro Gol 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 Y eso lo consigue el Pueblo Azul Es el nuevo campeón de la Copa MX El Pueblo Azul sonríe El Pueblo Azul está de pie Técnicamente de 14 metros El Santos El centro Gol 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 ¿Qué pasó al decirle unido? ¡Nada esta que fuera por la... ¡Nada esta que fuera por la... ¡América! ¡Noooo! ¡Nada esta que fuera! ¡Nada esta que fuera por la... ¡Nada esta que fuera por la... ¡Nadida!